Hey chicos y chicas, amigos, compañeras, compañeras, otro vídeo que no tenía pensado grabar, ni siquiera subir, ¿vale? No sé cuándo lo veréis este vídeo, ¿vale? Lo estoy subiendo, bueno, subiendo no, lo estoy grabando en el día de hoy, que estamos a sábado 30 de noviembre, ¿vale? Y no sé si lo podré subir más tarde de la noche o qué, pero bueno. Bueno, estoy vestido, ¿vale? Como podéis ver, porque me corre un poco deprisa, tengo que salir ya, que he quedado hoy también con mi amigo Carlos y demás, y es algo, bueno, no es muy tarde, pero es algo tarde, ¿vale? Chicos, son prácticamente, que van a ser las 8 de la tarde o de la noche, ¿vale? Y bueno, por cierto, sudadera de Fortnite, ¿vale? Que hace tiempo que no me la ponía y me apetecía ponérmela y tal. Vale, antes de nada, antes de ir a lo serio, os quiero decir que ayer grabé un vídeo, ¿vale? Por la tarde también, un poco con prisas, y lo subí bastante tarde a la noche, a eso de la una y algo, casi las dos, porque no pude grabar, no pude subirlo a la tarde, ¿vale? Porque ya sabéis que el internet que tenemos aquí en casa es un internet bastante mierda, que es bastante lento, en algunas partes de casa no termina de ir bien y se va el internet, el wifi, el internet que usamos es el de mi hermana y es una puta basura, ¿vale? Que no os voy a negar, eso ya es así. Y lógicamente, los vídeos que yo subo aquí a la plataforma YouTube, pues van muy lentos al subirse, ya sean cortos o largos, pero bueno. Y el que grabé ayer fue de unos 10 minutos, en el cual estaba hablando de que me difamó una exprofesora de mi colegio y una alumna que yo ni conozco ni que me conoce, diciendo una cantidad de burradas sobre mi tal. Si no habéis visto ese vídeo, lo podéis ver ya en mi canal de YouTube, ¿vale? Porque repito, lo subí ayer bastante tarde porque no pude antes y quería subirlo realmente, ¿vale? Era un vídeo inesperado que no tenía previsto hacer, pero debido a eso, pues quería grabarlo y hacerlo. Pero bueno, dicho esto, vamos a ir al asunto también grave e importante que también manda narices que me pasó en el día de ayer, ya por la tarde, a eso de las 7 y 10 o 7 y cuarto de la tarde, ¿vale? Que en ese momento también me encontraba solo en casa, como en el día de hoy y tal. Pero creo que voy a ir a la cocina para explicarnos lo mejor. Vale, chicos, ya estoy en la cocina, ¿vale? He hecho ese pequeño corte, ese pausa y bueno, lo que os decía, ayer sobre las 7 y 10, 7 y cuarto de la tarde, ¿vale? También estaba solo en casa, como ahora, ¿vale? Que mi madre no está y resulta que yo en ese momento ya estaba, pues como hoy, vestido, arreglado y preparado para salir. Sin embargo, antes de que saliera, picaron a mi casa y yo pensé por un momento que podía ser, no sé, mi madre, que a veces, aunque tenga las llaves, pica o que pueda ser alguien que se haya equivocado técnicamente o algún familiar, ¿vale? Sin embargo, quien picó fue un chaval joven, ¿vale? Que sería menor de edad y le pillé directamente, pero aunque no hice nada, me hice el loco. Me dijo que era un repartidor de pizzas de la compañía Dominos Pizza y dijo que venía aquí, ¿no? Lógicamente eso era mentira, yo le dije que no, que aquí nadie ha hecho ningún pedido y él estaba como intentando colarme el lío de que le dejara entrar porque le habíamos hecho un pedido, cosa que es mentira. No me dijo mucho más, yo le estuve diciendo que no, que no le podía pagar, ni mucho menos porque nadie ha hecho un pedido aquí y tal y todo el rollo. Me estuvo diciendo algunas cosas más, pero que ahora mismo creo que tampoco recuerdo muy bien. Vale, terminó ahí la conversación, sin embargo, a los segundos picaron al timbre, no al mío, sino a los vecinos de al lado y me quería escuchar por el telefonillo y era el mismo puto chaval de mierda que estaba, pues, prácticamente diciendo lo mismo a los vecinos de al lado. No sé si les picaron como dos o tres veces, les dijo lo mismo, que me dijeron a mí, sin embargo, creo que una cosa que le dijeron a los vecinos, cosa que a mí no me dijeron, es que creo que les amenazaron. Por lo tanto, los vecinos creo que bajaron para ver quién coño o quién coño era o quiénes eran y no sé si les llegaron a ver exactamente, pero creo que me dijeron, porque yo salí un momento para hablar con ellos y decirles si también les habían picado, aunque yo ya lo había escuchado, diciéndoles esto de las pizzas, y dijeron que eran como un grupo de niñatos de estos delincuentes de mierda menores de edad que hay hoy en día y que querían, pues, a lo mejor entrar, hacer algo que colara para entrar y a lo mejor intentar robar o agredir a alguien, a saber. Por suerte eso no ha ido a mayores, pero bueno, que hoy en día hay que tener mucho cuidado, chicos y chicas calleja, básicamente con la gente que va a picar a las puertas de vuestras casas, edificios, pisos, en general, y también por la calle, también hay que tener cuidado por la calle, porque ya sea un grupo de personas, ya sean jóvenes o adultos, hombres o mujeres, da igual, hay que tener cuidado, sea también el momento del día que sea, sea por la mañana, durante el día, la tarde o por la noche, e inclusive sean en sitios, poco transcurridos o muy transcurridos, en cualquier parte hay que tener bastante cuidado hoy en día. Pero bueno, por suerte hoy no ha pasado nada, lógicamente, pero esto, como he dicho y repito, pasó ayer por la tarde, sobre esa hora, y lógicamente tardé un rato más en salir de casa porque básicamente esto es algo que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, no grabé este vídeo en el día de ayer porque creo que ayer tampoco me dio tiempo, así que, bueno, y he estado pensando si hablar de este tema o no y al final, pues, bueno, he decidido hablar del tema un día después que es hoy. Así que, bueno, chicos, voy a dejar el vídeo aquí, ¿vale? Ya sabéis, si queréis comentar algo al respecto sobre este suceso que es bastante grave, que no sé si alguna vez a alguno de vosotros le ha podido pasar algo similar o qué, pero me gustaría que me lo dejarais en comentarios, vuestra opinión y tal. Así que, dadle a like, suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos, compartid el vídeo con amigos, familiares, etcétera, etcétera. Y repito nuevamente, podéis dejarme comentarios de cualquier tipo, siempre con respeto, también si queréis comentar algo sobre lo que he comentado podéis y demás. Así que, me despido y hasta el próximo vídeo, chicos y chicas Calleja. ¡Adiós!